Entonces, acordémonos que definimos que era un intervalo abierto, que era un intervalo cerrado y que era un intervalo semiabierto. Acordémonos con intervalo abierto es cuando esos extremos están abiertos, que significa que no incluyen los extremos. Cuando es un intervalo cerrado, cuando en los extremos sí los incluye, lógicamente. Cuando es un intervalo semiabierto, cuando es abierto a la izquierda, pero cerrado a la derecha. Hasta ahí. Ahora, vamos a terminar de definir los tipos de intervalo que faltan. Entonces, vamos a, en este caso, y vamos a escribir el intervalo semiabierto. Entonces, ¿qué significa que sea semiabierto? Significa que sea, en este caso, semi-cerrado significa que sea cerrado a la izquierda, pero abierto a la derecha, ¿cierto? Básicamente lo mismo que en este caso, tiene mucho, mucho similitud en el anterior, pero aquí es al contrario. Sería cerrado a la izquierda, ¿cierto? Cerrado a la izquierda, cerrado a la izquierda, y abierto a la derecha. A la izquierda. Cerrado a la izquierda, y abierto a la derecha. Cerrado a la izquierda, abierto a la izquierda, abierto a la izquierda, abierto a la derecha. Ahí estamos hablando de un intervalo semi-cerrado. En este caso, cerrado a la izquierda, y abierto a la derecha. Lo escribí derecho. ¿Listo? Entonces, ahí estamos hablando de un semi-cerrado. Entonces, vamos a hacer la recta numérica. Entonces, vamos a escribir cómo se hace la anotación. ¿Cómo creerían que sería la anotación de un...? ¿Cuál cambiaría? ¿Qué aspecto cambiaría en un semi... del semiabierto con respecto al semi-cerrado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El menor que de la izquierda sería menor o igual que, y el otro sería solamente menor. Muy bien, Walteros. Excelente. El menor del lado izquierdo sería menor o igual que... Y en el del lado derecho sería menor que... ¿Listo? Entonces, aquí sería menor o igual que, como lo dijo Laura, y aquí sería menor que... ¿Listo? Excelente. En que en la anotación... Esa sería la anotación conjuntista, ¿no? Acordémonos que eso sería la anotación conjuntista. En la anotación de intervalo, ¿qué cambiaría? Ahí primero se abre un corchete y se cierra con paréntesis. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. En este caso, en el primer intervalo, no iría paréntesis, sino iría corchete, como lo dijo Laura. Muy bien. Iría corchete. Y en el otro lado, en el otro extremo, no iría paréntesis. Ahí estaríamos hablando del intervalo semicerrado. Muy bien. Muy bien. En la parte de la gráfica, ¿qué cambiaría con respecto a la anterior? ¿Quién me dice, por favor? Que uno es circulito lleno, el de la izquierda y el de la derecha, circulito vacío. Bolita, diga bolita. Muy bien, pero tienes toda la razón. En este caso, en este caso, como lo dijo Laura, aquí sería bolita, bolita rellena. En el caso del primer extremo, ¿cierto? Aquí sería bolita rellena. Y en el lado derecho, sería bolita sin rellena. Porque ahí estoy indicando que es abierto al lado izquierdo, cerrado, perdón, al lado izquierdo y abierto al lado derecho. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto al semicerrado? Voy a hacer el ejemplo. Aquí voy a hacer la gráfica. Esta va a ser la gráfica. Voy a hacer una gráfica bien bolita. Me van a tener mucha paciencia, por favor. Aquí la voy a hacer normal. Aquí la voy a hacer normal. Ahí está uno. Voy a hacer la gráfica. ¿Qué? 0, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Muy bien. Si yo quisiera marcar acá, ¿qué tendría que cambiar para marcar, para representar gráficamente un semicerrado? Uno abierto, un círculo, un círculo coloreado y el otro sin colorear. Igual está un círculo coloreado y el otro sin colorear, pero ¿cuál es la característica real? El de la izquierda debe estar relleno y el de la derecha debe estar relleno. Muy bien, eso era lo que me quería. El de la izquierda tiene que estar bolita rellena y el de la derecha tiene que estar bolita sin rellenar, como ya lo acabé de poner. Entonces me van a decir, por favor, en este ejemplo, si son tan amables. Entonces lo coloco más grandecito. Por favor, bien bonito es el cuaderno, ¿no? No se dejen de echar tierra del año pasado. Estas chinas alas sí tenían bonitos sus parques. Listo. Entonces, en este caso, vamos a marcar primero. Esa es la gráfica, la representación gráfica. Ahora vamos a ver la representación conjuntista, que es la notación conjuntista y la notación de intervalo. Acordémonos que es notación conjuntista, notación de intervalo y representación gráfica. ¿Listo? Vamos a ver. Acordémonos que acá colocamos el símbolo, perdón, la llave de primeras. Entonces, colocamos tal que, en este caso, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería el primer, el primer, el primer extremo? El del lado izquierdo. Menos dos. Muy bien. En este caso, ¿qué estoy diciendo? X tal que los mayores o iguales a menos dos, pero los menores a qué? A cuatro. A cuatro. Básicamente, lo que estoy diciendo es que son los números comprendidos entre mayores o iguales a menos dos y menores a cuatro. Pregunta, pregunta, pregunta. A ver si me entendieron con respecto a Y. ¿Yo incluyo acá el dos en el intervalo, sí o no? No. Sí. Porque es extremo. Sí, yo sí, porque es cerrado. Porque es cerrado. Cerrado. ¿Aquí incluyo el cuatro? No, señora. No. Cuatro no pertenece. ¿Cuál sí pertenece? Pertenecería a 3,9999999999, como ustedes lo quieran llamar, el muy cercanito a cuatro, pero sin tocar el cuatro. Cuatro no está en ese conjunto, no está en ese intervalo. Está a 3,99999999, donde ustedes quieran lo más cercano posible, pero sin tocar el cuatro. ¿Listo? ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda cuando yo refiero si lo toca o no lo toca? ¿Si se incluye o no se incluye? O sea, que cuando es cerrado no incluye, ¿sí? No, cuando es cerrado, al contrario. Oye, extremo. Pero el menor, el menor, el menor, el menor. Y quedando más cercano posible a cuatro, pero sin tocar el cuatro, sin incluir el cuatro. En cambio, el menos dos sí se incluye en su totalidad. Porque es cerrado. Nada más por eso. ¿Qué fue lo que nos pasó? Al contrario. Si tú miras el ejemplo anterior, cuando hablas de un semicerrado, el de la izquierda, aquí este dos no lo incluye. pero ¿cuál se incluye? el 12 el 12 sí estará incluido pero el 2 no estará incluido ¿por qué razón? porque es bolita sin rellenar es abierto y ese extremo es abierto quiere decir que no lo incluye o sea tú vas a llegar hasta hasta puedes llegar hasta 2,000000001 y ese número sí va incluido pero 2 no o sea tú puedes coger acá un número acá cercanito a este que sería 2,000000001 pero 2 no estaría dentro de ese intervalo porque no lo incluye ¿se me entiendes? ¿ahora sí? sí señor listo entonces vamos a seguir ¿alguien tiene alguna duda con el semicerrado? semi sí, sí cerrado es que voy a decir ¿alguien tiene alguna duda con el semicerrado? ¡ah, profe! ¡continue! eso está bien listo ahorita los dejo coger para que haga otros dos más otro otro lo más listo ahora vamos con con el infinito hacia el lado eso se me corre espero que esto se me giro infinito 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 abierto a la izquierda vamos a ver infinito así que voy a llamar lo podemos llamar como tal infinito hacia la derecha como tal o no llamémoslo así tal cual como infinito infinito abierto a la izquierda llamémoslo así porque luego los dejo abierto a la izquierda a la izquierda listo acuérdense que en este caso los intervalos también pueden comenzar desde un punto e ir hacia más o hacia menos infinito hacia más o hacia menos infinito ustedes pueden ir hacia más infinito o hacia menos infinito pero lógicamente tiene que tener un punto de inicio entonces vamos que es infinito abierto a la izquierda lo primero que nosotros vamos a ver vamos a determinar es hacia dónde viene el intervalo si nosotros en este caso estamos diciendo que que es infinito abierto hacia la izquierda infinito abierto a la izquierda significa que va a comenzar en qué lado quién me dice que comienza en qué lado a la derecha a la izquierda infinito abierto a la izquierda básicamente lo que me está diciendo es que comienza al lado izquierdo comienza en el lado izquierdo comienza en el lado izquierdo en el lado izquierdo y para ustedes hacia dónde va hacia más o hacia menos infinito hacia más infinito ¿no? hacia más infinito muy bien entonces en este caso comienza en el lado izquierdo y su orientación iría hacia más infinito se orienta hacia más infinito ¿cómo iría la notación conjuntista de esto? ¿cómo iría? en este caso si ustedes ven cuando nosotros tenemos básicamente aquí teníamos cuántos extremos ¿quién me dice? ¿cuántos extremos desde el semisarrado para arriba? ¿cuántos extremos teníamos? dos aquí no vamos a tener dos extremos vamos a tener cuatro extremos ¿uno? uno nada más porque si tú te pones a mirar vas a comenzar en el lado izquierdo ¿cierto? vas a comenzar en este lado y tú te vas a ir hacia más infinito entonces básicamente lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a indicar dónde comienza el ángulo y vamos con la orientación aquí si utilizamos la orientación aquí en infinito si vamos a utilizar la orientación de mayor que y de menor que de mayor igual que y de menor igual que aquí si las vamos a utilizar entonces en este caso si comenzamos en el lado izquierdo entonces vamos a decir primero que todo x tal que ¿cierto? en este caso colocamos colocamos el símbolo en este caso la x y si vamos hacia el lado derecho yo no terminé de hacer este ejemplo ¿cierto? o lo borré el ejemplo anterior yo no lo terminé de hacer ¿cierto que no? no señora creo que no comencé el otro y no terminé ah no le pusiste si no le pusiste números perdón 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 disculpen muchachos terminamos de hacer este ejemplo si no ya los los enredo me pueden decir por favor ¿cuál sería la anotación de intervalos de este? menos menos dos y cuatro corchete ¿cierto? y cuatro acá me pueden decir por favor ¿cuál sería la anotación conjuntista? qué pena con ustedes no termina de hacer el ejemplo aquí iría que x igual a menos dos menos dos menos dos menor que cuatro menor que menor que menor que x menor que cuatro ahora sí terminé de hacer el ejemplo que pena ¿alguien tiene alguna duda con el ejemplo anterior? básicamente es lo mismo ¿no? sino que acá en este caso en el lado izquierdo va corchete en el lado derecho va paréntesis y acá el símbolo que va en el lado izquierdo sería menor o igual y en el de la derecha sería menor que si alguien tiene alguna duda vuelvo a explicar ¿no? bueno entonces sigo con el infinito el infinito abierto a la izquierda quiere decir que comienza en el lado izquierdo y que va hacia más infinito entonces ¿qué símbolo creen que debo utilizar para ¿qué símbolo creen que deben que debo utilizar para indicar la notación conjuntista mayor que menor que o mayor o igual que o menor o igual que ¿menor que? no ¿mayor que? me faltó indicar una cosa cuando yo les dije a ustedes que comienza en el lado izquierdo en el título que dice infinito abierto a la izquierda que comienza en el lado izquierdo abierto o cerrado abierto o cerrado pues ahí está cerrado no si yo digo infinito abierto a la izquierda comenzaría en el lado izquierdo abierto o cerrado abierto o cerrado abierto muy bien entonces vuelvo y hago la pregunta para hacer la notación conjuntista en este intervalo que inicia en el lado izquierdo y va hacia más infinito ¿qué símbolo coloco? ¿mayor que? ¿menor que? ¿mayor igual que o menor igual que? ¿mayor que? muy bien ¿mayor igual que? no mayor que porque estoy diciendo que es infinito abierto a la izquierda en este caso ¿qué quiere decir? es que en el lado izquierdo comienza abierto y se orienta hacia más infinito básicamente lo que estoy diciendo acá es que son los números tal que x comienzan los mayores a si nosotros vamos a hacer la recta si nosotros hagamos primero la recta para que me entiendan si nosotros hacemos la recta si nosotros hacemos la recta la gráfica de este de este tipo de intervalo básicamente lo que estoy diciendo ¿cuál dejo? ¿la bolita que comienza en el lado izquierdo o la bolita que comienza en el lado derecha? la voy a colocar en la mitad para que me entienda muy bien por acá acá la voy a colocar en la mitad aquí voy a colocar a pregunta pregunta ¿esta gráfica iría hacia más o hacia menos infinito? ya lo he dicho ¿hacia dónde? más infinito hacia más infinito entonces voy a hacer mis rayitas hacia más infinito básicamente lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo cuando estoy hablando de un de un de un un intervalo infinito infinito abierto a la izquierda significa que nosotros vamos a comenzar en este lado izquierdo ¿cierto? con un intervalo abierto con un intervalo abierto y está orientado hacia más infinito es lo que estoy diciendo ahí que va a comenzar en el lado izquierdo y no va hacia más sino va a ir hacia no va a ir hacia menos infinito sino va a ir hacia más infinito ¿listo? va a ir hacia más infinito en donde en este caso en este caso el ángulo va a tener abierto en ese extremo y va hacia más infinito ¿alguien tiene algún ángulo? o vuelvo a explicar profe no entendí profe puedes volver a explicar muy bien presteme la atención por favor acordémonos que nosotros tenemos una recta numérica ¿cierto? lo voy a explicar de una manera muy sencilla espérense qué pena me disculparán me disculparán la la lo choneta tenemos esta recta numérica ¿cierto? tengan mucha atención acordémonos que aquí tenemos más infinito y aquí menos infinito ¿listo? cuando nosotros estamos hablando de infinito abierto a la izquierda ¿qué quiere decir eso? que va a comenzar en un punto en este o en este o en este y que va a ir o hacia más infinito o hacia menos infinito no va a tener dos extremos sino solo va a tener uno donde comienza el ángulo y que va hacia más o hacia menos infinito para contar ¿hasta ahí bien? un punto de inicio y va hacia más o hacia menos infinito ¿esa parte si me la entiende? ¿o no? no señora listo cuando yo te digo un punto de inicio tú haces la recta numérica digamos que haz la recta numérica hagamos la recta numérica cero acá uno dos menos uno y menos dos dime un punto de inicio cualquiera de esos puntos que tienes ahí cualquiera cero cero tú me dices cero cero tú me dices cero entonces tú acá hago una bolita ahorita no sé si se ha abierto o cerrado entonces ese es el punto de inicio ese sería el punto de inicio uno de los límites solamente va a tener un límite pero entonces en este caso como estamos hablando de límites de intervalos infinitos puede ir o hacia más infinito ese cero o hacia dónde o hacia menos infinito ¿sí me entiendes? ahora sí o sea arranca desde cero y puede ir hacia más infinito o hacia menos infinito hasta ahí ¿sí me entiendes? sí señor listo este Juan Pablo ¿también me entiendes? ¿hasta ahí? señora listo muy bien entonces ahora sí la característica especial de este intervalo le está diciendo que este ahora sí sigamos los números acá le está diciendo que es que abierto que comienza en el lado izquierdo que quiere decir y va hacia menos infinito abierto a la izquierda ¿qué quiere decir eso? infinito abierto a la izquierda o sea que tú comienzas en este lado y va a ir hacia más infinito básicamente lo que te está diciendo que el inicio va a ser este lado o sea puede ser este lado tú lo puedes colocar acá aquí en este extremo digamos que es 2 inicia en este lado pero no va hacia dónde no va hacia más no va hacia menos infinito no iría hacia acá ¿cierto? sino va hacia dónde hacia más infinito es lo que te está diciendo y que es bolita sin rellenar es lo que te está diciendo que donde comienza es abierto y no va hacia este lado izquierdo que es menos infinito sino va hacia el lado derecho que sería más infinito es lo que te está diciendo eso que inicia en este lado y va hacia más infinito y que el inicio no es abierto Lo que te está diciendo, que no es cerrado, sino es abierto. O sea, el inicio es abierto y va hacia más infinito. Es lo que estamos diciendo ahí. ¿Ahora sí o no? Sí, señora. Listo, muy bien. Profe, no puede estar. Dime. Es que dice que es abierto hacia la izquierda y si la izquierda es menos infinito, ¿no sería hacia menos infinito? Comienza en el lado izquierdo. Infinito abierto hacia la izquierda. O sea, básicamente lo que te está diciendo es que abierto a la izquierda no corresponde al infinito, sino donde comienza el agua. O sea, esta parte, es que está dividido, ese enunciado está dividido en dos partes. Básicamente esta parte lo que te está diciendo es que es infinito, ¿cierto? Y esta parte donde te dice abierto hacia la izquierda, te está diciendo que comienza en este lado, ¿cierto? Y va así, en este caso, es abierto en el lado izquierdo y entonces iría por orientación hacia más infinito. Lo que te está indicando abierto hacia la izquierda, a la izquierda significa que comienza en el lado izquierdo. Y como comienza en el lado izquierdo, en este caso iría hacia más infinito. ¿Listo? ¿Ahora sí o no? Ahora sí, ¿cómo creen que iría la anotación de intervalo? ¿Cómo creen que iría la anotación de intervalo? Paréntesis. Paréntesis, muy bien. Paréntesis. ¿Qué colocaría? Más infinito. ¿Ah, hacia dónde? Hacia más infinito. En este caso, en este caso el infinito, solamente colocando el infinito, estamos diciendo que el infinito es positivo, ¿no? Y tengan en cuenta, los infinitos siempre van limitados en paréntesis. Siempre van en paréntesis. Siempre van en paréntesis. Siempre van los de paréntesis, ¿por qué razón? Porque nunca se van a tocar. Los infinitos nunca se van a incluir. Entonces, como nunca se inculque, porque no sabemos hasta dónde llega, entonces siempre van en paréntesis. El extremo infinito siempre iría en paréntesis. ¿Entendido? O hay que tirar una anotación. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Oh, Willy, siempre con un tratezo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el enlace. Lo voy a hacer con la anotación conjuntista. Listo. Lo voy a hacer con este. Acá. Listo. Listo. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Quién me dice qué estoy diciendo ahí? X tal que X mayor a menos 6. Mayores a menos 6. En este caso, lo que estoy diciendo, que es que en este caso, los números del conjunto del intervalo comenzarían desde menos 6 hacia dónde? ¿Hasta dónde terminar? Más infinito. Hasta más infinito. Comienza desde menos 6 y termina, y termina, y termina. Y en este caso no tiene fin. Entonces, en este caso iría hasta, hacia más infinito. Entonces, vamos a colocar el intervalo. Entonces, acá. Que no sea Natalia, por favor. Que me diga qué coloco de primeras. Que no sea Natalia, por favor. Menos 6. Menos 6. Muy bien. Paréntesis o corchete, Charol. Paréntesis. Paréntesis. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. Hacia más infinito. Muy bien. Arranca. Básicamente, lo que estoy diciendo es que me arranca desde menos 6, sin incluir el 6, y va hacia más infinito. Arranca desde menos 6 y va hacia más infinito. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la recta. Voy a copiar esto. Listo. Vamos a hacer la recta. Vamos a hacer la recta. Menos 3. Esto sería menos 2. Voy a copiar un poquito. Menos 2. Esto sería menos 1. Menos 1. Esto sería 0. Sería 0. Esto sería 0. Muy bien. Esto, jóvenes. Estaría bien que yo pusiera bolitas sin rellenar en menos 6. Sí. Sí, claro que sí. Es con bolitas sin rellenar. Sí. Entonces, tengo que cambiar esa. Esa rellena a bolitas sin rellenar. Eso, muy bien. Normalmente, normalmente también se hace una flechita, o sea, se coloca la bolita, se marca todas las casillas, y normalmente para indicar que el intervalo va hacia más infinito, en este caso se hace una linecita que comienza la bolita. Y está indicando que el intervalo va hacia más infinito, hagámosla acá también. Entonces, ya cambió la bolita rellena por bolitas sin rellenar. También esto indica que el intervalo va hacia más infinito. ¿Listo? Una flechita orientada hacia más infinito. Una flechita, ¿no? Entonces, iría bolita sin rellenar desde menos 6. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, para que me haga preguntas. Mientras que ustedes copian. Por favor. ¿Por qué le hiciste otra línea encima? Porque estoy para indicar bien que inicie desde menos 6 abierto y va hacia más infinito. Ah, pero no es nada más, solo eso. No, pero es que los infinitos se indican también así. Ah, ok. ¿Listo? O sea, ya no habría bolita por lo que va más infinito, si ya no hay bolita al final. No, 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 porque infinito no es que vaya bolita, porque yo lo dije ahorita, los infinitos como tal no se representan con ningún, como en este caso, tú no vas a tener fin, porque estás yendo hacia más infinito. Entonces, al no tener fin, tú en este caso, tú no representas el infinito como paréntesis, porque nunca lo vas a tocar, pero realmente tú nunca le vas a colocar una bolita acá, porque tú no sabes dónde termina el infinito. Al no tener ese límite infinito, quiere decir que tú jamás lo puedes limitar en algún lado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a colocar el inicio, que es menos 6, y le vas a colocar una flechita que te está indicando que va hacia más infinito, que nunca va a tener fin, que es el límite. Ah, ok. ¿Listo? 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta para que por favor, me la haga? Vamos a terminar. Vamos a terminar. Por el momento no, profe. nos quedan todavía uno, dos, tres, cuatro líneas es al contrario ¿cuál creen que seguiría? si le ponen sentido común infinito abierto a la derecha infinito abierto a la derecha primero comencemos con el sentido izquierdo infinito cerrado a la izquierda básicamente es domino sino que aquí no es abierto así no va a ser cerrado o sea va a incluir ese sistema lo va a incluir ahorita en este reitero que en este caso no incluye el menos seis o sea no incluye el menos seis básicamente son todos desde menos seis sin incluirlo hasta más infinito todos los elementos pertenecen a ese intervalo todos los elementos sin incluir el menos seis hasta más infinito pertenecen a ese conjunto ahorita les voy a hacer un ejemplo y después vemos operaciones intervalos unión no sé si se acuerdan de su primaria unión intersección pero con intervalos pero con intervalos aquí no sé si me faltó está por ahí que me faltó ahí ah, no, ahí están todos nadie está a doble si no es nadie está a doble no me faltó nadie está a doble así no 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 Gracias por avisar. Gracias por avisar. Gracias por avisar.